Bienvenidos a otro video de GH Supervivencia, en este caso les vengo a presentar este panel solar con puerto USB, tiene una sola salida, es portátil, tiene el tamaño de una billetera o hasta podría decirse que es casi como un tarjetero también, acá vemos los dos paneles USB, acá tenemos la salida y la luz indicadora, ahora lo que voy a hacer es, a ver si se alcanza a ver, se enciende una luz, ahí lo voy a mostrar mejor, cuando le da el sol se enciende una luz, igual lo voy a mostrar ahora, acá le conecto un cable USB, al power bank, para ver si carga o no, ven, no se si se alcanza, ahí, ven, está cargando, directamente conectado, ahí se ve, ven que se encienden las luces, cuando pongo el panel solar, ven, a ver si se alcanza a ver, ahí está, ven, ahí cuando, para que vean que está conectado, le voy a poner a decir que está conectado a otro lado, no, ven, ahí está el cable USB, conectado y se alcanza a ver como carga, cuando le da suficiente luz al dispositivo, acá no se alcanza a ver por el reflejo de la luz y demás, pero acá tenemos una luz indicadora, que se prende de color naranja, cuando le da el sol a los paneles, obviamente con, en verano y demás, se va a notar un poco más, porque obviamente vamos a tener más luz, pero, a ver si poniéndolo de costado se alcanza a ver, voy a tratar de ponerlo de forma que se vea el LED, si, igual, ven, cuando yo lo apunto al sol, se prende, cuando yo lo aparto, se apaga, cuando yo lo vuelvo a colocar, contra, al panel apuntando hacia la luz, se vuelve a prender, ven, cuando yo le saco la luz, se apaga, cuando lo apunto de nuevo, se vuelve a prender, cuando lo aparto, se apaga, cuando lo vuelvo a colocar hacia la luz, se vuelve a prender, si, esto lo pueden hacer también con un celular, con un powerbank, con un powerbank como en este caso, no se, con unos cascos inalámbricos que necesiten carga, este, o cualquier otro dispositivo, un GPS, que quizás lleva conexión USB micro USB, o USB tipo C, este, también se puede llegar a cargar, este, con un montón de, con una infinidad de dispositivos, ahí lo apunte, no sé si, no, no creo que se alcance a ver, una posición más incómoda para mostrar, pero bueno, creanme que, ahí está la luz, y que carga, acá va a mostrar una luz naranja, cuando está recibiendo suficiente luz, este, para mostrar, la capacidad, de carga, del dispositivo, entrega 5 volt, si, a 2 amperes, o sea que es, bastante la cantidad de luz que entrega esto, el modelo es, solar 3, charger, si, en inglés, lo buscan así, en mercado libre, y lo van a encontrar, está aproximadamente 4 mil, 4 mil 500 pesos argentinos, realmente, por, por lo que vale, está, bueno, precios, sí, precio calidad, me parece, un dispositivo, excelente, a ver si lo puedo apuntar, y ahí se ve, y ahí mostrar la luz, ahí está, ven, ahí está lo que quería, lo que quería lograr, ven que, si yo lo aparto, se apaga, ven que, ahí está la luz, si yo oriento uno de los paneles, ven que, ahí se prende, sí, justo donde está, la salida USB, así que, este ha sido el video del día de hoy, un video corto, para mostrarle un dispositivo, muy bueno, que entra en cualquier lugar, si, como una billetera, en el bolsillo, o una mochila, incluso, un morral, o en una riñonera, entra y no ocupa demasiado espacio, no retiene carga, pero si, a través del puerto USB, si, que tiene acá, ustedes van a poder cargar, como vieron, el power bank, y va a entregar energía, también a su celular, o cualquier otro dispositivo, que ustedes, este desea encargar, también, de esta manera, así que, este ha sido todo, por el video de hoy, ahí ven el USB, así que bueno, no olviden suscribirse, comentar, compartir, que me ayudan un montón, abajo, en la cajita de comentario, van a tener, mi CBU, de Mercado Pago, por si quieren donar, y bueno, este, y mi email, si me quieren contactar, por cualquier otra cosa, este, voy a estar disponible, y, respondiendo a las preguntas, que ustedes, deseen, hacer, a través de los comentarios, de YouTube, así que, este ha sido todo, por el día de hoy, los espero, en un próximo video, hasta pronto.